Bueno, hoy tenemos el gusto de que nos acompañen nuestros amigos. Miren nada más. Silvia Navarro está con nosotros. ¡Hola, que salve! Guapísima. ¡Bravo! Víctor González, gracias también por estar con nosotros. Y guapísima también Susana González, que ya ha venido a platicarnos acerca de este gran proyecto que se llama La Candidata. El juego del poder, mana. Cuéntanos. Exactamente. Pues es un historión. La verdad que me ponía muy nerviosa. O sea, me sigue poniendo nerviosa. Y entonces implica un reto en muchos sentidos porque el tema se va poniendo cada vez más fuerte. ¿No les parece? Los capítulos así de... ¡Ay! Estremecedores. La manera de contarlo por los directores, Erick Morales y Juan Pablo Blanco, hace que la atmósfera sea especial. Pero es un producto diferente. O sea, la historia es diferente, la propuesta de fotografía es diferente. Me pone nerviosa, Lizardo. Déjame de verme así. Me pones a mí desde siempre. Me ve entojable. Me ve entojable. ¿De qué trata esta historia? ¿Es una historia de amor dentro de un mundo de la política? Así es. Exactamente. Venga, venga. Así es. Sí, es una historia de amor. Me preguntaba en el día de la presentación a prensa que tuvimos que si no nos daba miedo tocar estos temas, pero ahora con las redes sociales, con la apertura que hay, de verdad que no vamos a contar nada que no se sepa y ningún mecanismo político que no esté pasando y que todos estemos enterados. Y aparte no están hablando de un personaje. Y ya son personas que han pasado desde siempre en la humanidad. Pero sí, sobre todo es una historia de amor. Dos seres que son, yo creo que los dos seres como de luz. Yo pienso que son historias de amor en general porque el personaje de Cecilia, pues es un personaje que ama a su madre y que está influenciada por ella. Sí, tremendamente alienada. Para no ver si horrible. Manipulada. Manipulada, exacto. Es que los amores, hay amores enfermos, hay amores filiales como en este caso, que tengo un hijo adolescente metido en todos los rollos imaginables y por imaginar. Tú, Regina, eres esposa de Alonso, Alonso es el jefe de gobierno de la ciudad. Yo trabajo en el Senado. Yo también soy senador. Él es senador, estudiamos juntos, nos dejamos de ver mi maestro de la escuela. Tuvimos un acercamiento en un truene que tuvimos ahí mi maestro y yo. Y pues, ¿cómo no? Nos reencontramos. Nos encontramos. Pero por lo que vemos, te le pones al tú... No, no tan rápido. Por eso te digo que es importante que vayan viendo... Que es importante que vean el primer capítulo, sobre todo, para que entiendan quién es. Es corta, ¿cierto? Es una historia... 67 capítulos. 67 capítulos. 67 y por ser una historia corta, se condensa muchísimo la acción, la historia. Entonces, sobre todo en el primer capítulo, ya sé que siempre decimos lo mismo, pero de verdad pasan muchísimas cosas. En esta sí. Otro lenguaje es, digamos, que el esfuerzo que está haciendo Televisa por brindarle a la gente historias diferentes y estamos orgullosos que Giselle González nos haya invitado para ser parte de este equipo, de este elenco que eligió, de verdad, con muchísimo cuidado, como todo lo que ella hace. Y, bueno, pues sí, se está presentando una historia diferente, una historia que definitivamente no es para niños, no dejen que... Ah, sí, no dejen que los niños vean. Es fuerte, es una historia fuerte, apasionante. Mira, el otro día me preguntaban sobre la censura en los programas que no tiene nada que ver con las narconovelas y esto. Yo estoy en contra de cualquier tipo de censura, porque al final las redes y todo son alcanza. Pero sí es importante que estén cerca de los niños para que vean que les están permitiendo... Son situaciones reales, es lo que sucede, ¿no? Sí, bueno, pero evidentemente también como papá te vas a dar cuenta y no vas a poner... Y el horario... O sea, yo, aunque no viera la escena, estoy viendo, pues sí, porque hay necesidad de que mis hijas estén viendo una historia así que evidentemente es para mí. ¿Por qué la gente no se puede perder esto? Venga, Rafa. ¡Rafa! Porque uno se lo puede perder porque los regaño. Exacto. Exacto. No, porque es una historia diferente, un tema que no se toca en la televisión, la vida de los políticos y la vida paralela, la vida política, la vida pública y la vida personal. cuando nos asomamos a conocer un poco de las vidas de los gobernantes, etcétera, ¿no? Como que siempre son rumores, ¿no? Exacto. Y ahí se dice esto, se dice el otro, pero... Aquí sí te vas a enterar, aquí sí de lleno. Esa es la primera razón, una gran historia. La segunda razón que es a la que yo más importancia le doy es un gran equipo de trabajo. Estos, mira, Rafa, es que espléndidos actores. Sí, qué guapo. Gente muy probada. Gente muy probada y comprobada, pero que además... Aprovecha que estamos en ficción ahorita también. No, no, sí, sí. Ahí dice, ahí dice. Pero además a nivel producción, tenemos a dos grandes directores, en Erick Morales y Juan Pablo Blanco. Una productora maravillosa. Tenemos una gran productora en Giselle González. Hay un gran equipo de producción, gran equipo técnico y gran equipo actoral. Todos nos hemos entregado durante ya tres meses, ya son tres meses de trabajo y estamos muy orgullosos de nuestro producto, muy contentos. Y ahora lo que queremos es que lo reciba el público y que ojalá lo reciban con el mismo cariño y con la misma entrega que hemos tenido nosotros. Es tan corto ahora porque son 67 capítulos. Entonces ahorita llevamos tres meses y ya siento que ya va a acabar el proyecto. Oye, pero al aire cuento, ¿cuándo terminaría? 67 días. 67 días. 67 días. Son tres meses. Tres meses. Tres meses. Un poquito más interesante al espectador porque las situaciones ocurren rápido, ¿no? No son como estábamos acostumbrados antes a empezar el lunes y quizá el viernes o el lunes ya resolver. Aquí todos los días se resuelven cosas y pasan cosas que afectan a la historia directamente. Y también con personajes que son... A mí me cuesta mucho trabajo cuando me dicen, ¿tu personaje es bueno o malo? Digo, son personajes tan tridimensionales que todos en cierto momento... Tal vez hay personajes que son muy buenos, que se considerarían buenas personas, pero que tienen conductas erráticas, ¿no? Entonces es difícil de catalogarlos. Y solamente ustedes viendo la historia... Sí. ...van a ir cambiando de parecer. Van a estar con algún personaje o a veces con otro personaje. Les va a dar coraje de repente cómo actúan ciertos personajes, pero los van a justificar. Es que no tenía otra alternativa. ¿Qué pasa con ustedes cuando... Porque el actor se engancha o no cuando lee un libreto. Sí. Entonces cuando ustedes van recibiendo los libretos, ¿qué pasa? Yo siempre quiero leer más. Ah, no, no, no. Y aparte, yo por ejemplo con mi personaje, bueno, de verdad que llegué hasta a llorar porque dije, ¿cómo puede ser que una mujer se meta en situaciones tan indignantes? Uf, de Cecilia, ¿no? Es muy triste de repente como por esta lucha de las familias porque al final... O por lucha de poder. Sí, exacto. Son luchas de las familias por apoderarse de... De puestos políticos y en el poder. Exacto, por tener el dominio, el poder. La ambición, ¿no? Y es muy difícil. Yo pienso que es una historia que todos los personajes juegan con sus valores y sus principios en el límite. O sea, la situación es... A Regina, por ejemplo, que es muy recta y que es muy honesta, la mueven por otro lado, pero la ponen a temblar, ¿sabes? Tiene una familia, tiene un hijo, se reencuentra con un hombre que le mueve, tiene un marido dominante, un gobernador poderoso, poderosísimo. Te digo, cuando hacemos las escenas con Rafa, yo le decía, tranquila, no te pongas nervioso. Y yo es que, Rafa, las cosas que me dice, siento que si se las dijeran a alguien que esté en mis circunstancias en el Senado, me muero. O sea, me da pavor. Es difícil, son complicadas las emociones que se viven ahí. Pero, como te decía en cortes, creo que esta intención de Televisa por girar con el cambio que ha habido en la televisión, con este producto logra como, bueno, ya lo veremos, pues, pero a mi parecer, logra el objetivo de marcar una nueva línea en los melodramas. ¿Será un parteaguas? Yo creo que sí. Yo creo que estamos a la altura de cualquier teleserie del mundo. O sea, cuando estamos usando todo tipo de tecnología nueva, un lenguaje de cámaras, un montaje diferente, una dirección distinta. Tenemos fotógrafos que le dan otra atmósfera, las escenas. Se ven. Pero también hay que decir, claro, esto no es una serie, es una teleserie. ¿Qué significa? Que están combinando una historia, un melodrama. Es el sello que le quieren dar. Véanlo y ustedes decidan y verán. Oye, chicos, ¿es una historia real o estás sacado de la realidad? No, no es ninguna. Es solamente original. Es una ficción, pero con referencias muy evidentes a lo que nosotros leemos en los periódicos, de las cosas que nos enteramos, aquí está metido. Esto es una historia de amor, es la estructura del melodrama, pero con referencias muy cercanas a la realidad. Y eso es lo que le da vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!